Aquí bailando y bailando, hasta la fecha por aquí. ¡Qué manera de hacerme vivir, que hacerme llorar por tu ser! ¡Qué manera, por Dios, qué manera, yo no te puedo dejar de creer! ¡Quítame la vida, te vas a ir! ¡Quítame la vida, te vas a ir! ¡Quítame la vida, por tu serida! ¡Quítame la vida, te vas a ir! ¡Quítame la vida, te quiero morir! ¡Quítame la vida, en el negro centro de mi corazón! ¡Quítame la vida, te vas a ir! ¡Quítame la vida, te vas a ir! Yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida, te vas a ir Quítame la vida, antes de pasar Quítame la vida, con tu vencedida No hay otra en la vida, déjame compasión Quítame la vida, te vas a ir Quítame la vida, quiero morir Baca mi final, lavar mi puñal En el medio centro de mi corazón Salud Y arriba las copas Sí señores Quítame la vida